En Piura, los integrantes de la Confederación General de Trabajadores del Perú anunciaron una movilización para este jueves 10 de noviembre. Los sindicalistas exigirán la reactivación económica del país. La Federación de Trabajadores CGTP-Piura anunciaron una movilización convocada por la Central Mariateguista CGTP, exigiendo a nivel nacional el cumplimiento de las promesas electorales del actual gobierno por la democracia y en contra del fascismo antilaboral que impere los últimos meses en el país. Esta movilización nacional se va a dar el día 10 de noviembre, ahora 5 de la tarde. Incluso tenemos ya la concentración en la Plaza Merino. Muy aparte de la concentración, nosotros como federación estamos aglomerando todos los sectores que pertenecen a la federación, como el SUPE, el NUSA, Construcción Civil. Los miembros de diversos sectores anunciaron que la marcha está programada para el próximo jueves 10 de noviembre y con ello exigir al presidente Pedro Castillo cumplir con sus promesas en esta región. A que cumpla con sus promesas ya que ya lleva más de un año ya en el gobierno y no estamos viendo los rutos necesarios porque la población sigue saliendo a las calles y hasta ahorita no se está cumpliendo con... Salimos a una marcha no apoyando al señor Castillo, pero tampoco pasándonos al sector golpista. Somos trabajadores, personas que han laburado más de 30 años y tienen una pensión miserable. Cabe señalar que esta marcha es para reactivar la economía en el país, además de concretar proyectos importantes hoy paralizados en la región Piura. En esta marcha se espera la participación de la ciudadanía y otros sindicatos afectados por la crisis política y económica. En chiclayo personal del hospital Almarzo Maguinaga, Azenjo brindó detalles sobre la exitosa operación a un paciente que sufría de un soplo en el corazón.